Porque esas son las vías fundamentales. Las personas te buscan en Google primero, restaurante latino, vamos a decir. Pero si tú no tienes Google Business, ¿qué pasa? No se configura con Google. O sea, la gente no te puede buscar. Exactamente. Llenar ese hueco. O sea, yo creé Latin Locator para que sea más fácil para todos nosotros los latinos encontrar las cosas aquí. Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Mi gente de Escándalo Show Suiza, señores. Un video espontáneo, un video que armamos ahora mismo rápido. Nos visita desde Lucerna, Heriberto, de Latin Locator. ¿Qué pasa, amigo? También está Orsi Martínez, parte del manejo de Escándalo Show Suiza. Un joven que está metiendo mano fuertemente en Suiza. Señores, armamos este video rápido. Yo quiero que ustedes me hablen de ustedes. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es Latin Locator? ¿Quién es Orsi Martínez? Con todo y logo dominicano. Representando. Representando. Cuéntenme, a ver, ¿ustedes llegaron cuándo a Suiza? Orsi, vamos a empezar contigo. Conmigo. Bueno, mi historia es un poquito larga. Sí. Yo soy dominicano, pero mi madre tiene más de 30 años acá en Suiza. Y por cosa de la vida tengo pasaporte suizo. Que está bien. Claro. Vine a vivir en el 2013 hasta el 2016. Ok. Hice tres años de escuela acá, pero no me adapté muy bien y decidí regresar a la República Dominicana. Ok. Regresé, empecé a terminar la escuela allá. Empecé a estudiar marketing. Ajá. Y llegó la pandemia y decidí, bueno, Orsi, yo tengo que hacer algo con mi vida, así que vamos a explorar. Fui a Estados Unidos a aprender inglés tres meses en Houston, Texas. Ajá. Así que playa. Bella, yo me creí con playa bella, un campito, pero lo mejor que hay por mí. Sí. Yo estuve hasta las 12 allá. Ajá. Después, no te conté antes, duré dos años en Santiago también. En Santiago. Sí. ¿Usted muere de Río San Juan a Santiago? Santiago, dos años ahí. Y después de Santiago me fui a España. Me quedé en España y hice mi escuela allí. Empecé lo que era miliere en España. Sí. No la terminé porque vine a Suiza. O sea, vine de vacaciones. Me gustó, me quedé aquí con mi tía. Y llevo nueve años aquí. O sea, que me gustó bastante. Marquillado. Sí. Ok. Orsi, tú trabajas en marketing. Tú estudias de marketing en Punta Cana. Sí. En una, allá. Correcto. Entonces, aquí, ¿cómo tú trabajas? ¿Qué tú haces? ¿Con quién tú estás trabajando? ¿Y cuáles son los proyectos que tú tienes en mente que vienen a futuro? Bueno, yo ahora mismo estoy creando una agencia de servicios digitales. Ajá. Que se llama... Para compañías. Exactamente. Simple Do It. No, también para freelancer y ese tipo de cosas. O sea, personas que quieran empezar. Y yo me lancé a la calle, como decimos. Claro. A Bucate. Emprendedor, emprendedor. Exactamente. Fui, hice una lista de negocio latino que habla en español porque me manejo un poco en el alemán, pero no así para hacer una venta. Ok. Y me acuerdo que llamé a varios restaurantes, algunos me dijeron que no, y me contestó Tony Caribbean. Tony, Tony, Tony. En el Caribbean restaurant. Exactamente. Ok. Y le hice una propuesta de cosas que podían mejorar y ese tipo de cosas y le gustó y empezamos. Eso fue más o menos en noviembre del año pasado. Ok. ¿Qué pasa? A medida que pasa el tiempo, cierre el restaurante por lo del COVID y ese tipo de cosas. Y seguí dándole. Y después hice otra lista de contacto y comencé a seguir vendiendo, ayudando a negocio con lo que serían las redes sociales. Ok. Página web, etc. Ok. O sea, si yo tengo un restaurante latino, que tú me imagino que por esa vía te está yendo. Sí. Yo tengo un restaurante, yo no entiendo mucho de redes sociales, el restaurante está medio flojito, pero mi comida yo estoy segura de que está buenísima y que se puede vender. Yo hablo contigo para que tú vengas a mi restaurante y me manejes la página, me digas cómo los trucos para tú llegarles más fáciles a la gente, para tú llegar a la gente que tú no tienes el chance de llegarle. Perfecto. Y yo lo veo muy bien. Entonces es así la cosa. Sí, yo primero hago un análisis de todos los puntos que pueden mejorar digitalmente. O sea, tú entras a la página de ese lugar y chequea lo que hay. Veo si tiene Instagram, veo si tiene página web, veo si tiene Google Business. Ok. Y porque esas son las vías fundamentales. Las personas te buscan en Google primero, restaurante latino, vamos a decir. Ok. Pero si tú no tienes Google Business, ¿qué pasa? No se configura con Google. Ok. O sea, la gente no te puede buscar. Exactamente. No te puede encontrar. Las redes sociales, que es fundamental, subir fotos, el contenido que tú tienes, esa experiencia y que sea contenido de valor. El SEO también. Exacto. Ok. Son puntos fundamentales. Que yo miro tu negocio, si no lo tienes, pues entonces hay un error. Y hay muchos negocios que tienen un contenido muy bueno, la comida, por ejemplo, y no tienen redes sociales. Dime tú. Falta luego. Que le agreguen ese marketing que tienen, que no es offline, con el offline. Ok. Hace que crezca mucho más el negocio. Señor, aquí debajo de la red de Orsi Martínez, para si tú tienes un negocio, quieres abrir un negocio, sea de lo que sea, llama a Orsi, comunícate con él y quédense de acuerdo que Orsi te puede ayudar mucho con eso. Latin Locator. ¿Por qué Latin Locator? ¿De qué se trata Latin Locator? Cuéntame a ver. Latin Locator. Latin Locator es básicamente el buscador latino en Suiza. Latin Locator nació por la necesidad que yo tuve, como te conté detrás de cámara. Yo vine a Suiza, duré un tiempo fuera del mundo latino porque me quería integrar. Mi tía me dice, Eri, no te quedes con el mundo latino si quieres aprender alemán. Ok. En ese caso. O sea, júntate con suizo, júntate con gente de todos los países que hablan alemán. Exactamente. Lo hice así, duré mucho tiempo, o sea, mis mejores amigos hablan todo alemán en ese tiempo. Después llegó un tiempo que ya vi a los amigos latinos bailando bachata. Estaba comiendo pica pollo y como que me estaba picando esa parte latina otra vez. O sea, tú vives en Lucerna y tú no sabes dónde esa gente se está comiendo. En Lucerna, por ejemplo, no hay pica pollo. Ok. No hay un... O sea, lo han intentado muchas veces, de montar un restaurante, pero no se ha dado bien. Ok. Ahora la gente, perdón, Heriberto, que no sabe lo que es un pica pollo, que si quizá de Argentina, de, no sé, de Paraguay, pica pollo es un pollo frito con tostones o con papas que lo venden mucho, sobre todo los chinos, en República Dominicana, y para nosotros una cosa sabrosísima, sobre todo los que no vivimos allá en Dominicana, y lo tenemos, tenemos el chance de comer un pica pollo, lo disfrutamos mucho. Sí. Puedes enamorar a un dominicano con un pica pollo, sin problema. Y ahí tienen ya una idea de negocio. Lo que tienen es que contactar el marketing conmigo para que les salga bien en Lucerna. Ah, güey. Así que ya saben. Sí, no hay pica pollo en Lucerna. Sí, sí, el que tenga esa idea o quiere invertir ahí, gracias por la recomendación. Entonces, tú veías las historias de la gente comiendo pica pollo en una chercha, en una vaina, en un restaurante, y tú decías, pero ven acá, ¿y dónde esto? En general, fiesta, mi bachatica, a mí me encanta la bachata, por ejemplo, y Lucerna estaba el colmadón en su tiempo, todos nosotros lo conocemos, pero cerró. Sí. Entonces, no hay tanto latino así para bailar como tal. Ajá. Entonces, yo fui buscando en internet sitios que eran sitios nuevos, que no eran los mismos de siempre, fuera de Lucerna, porque Lucerna ya no había, y no encontré lo que andaba buscando. Hay muchos sitios muy buenos que no están bien posicionados, como tú dijiste antes, con el tema del SEO y todo eso. Yo conocía a poca gente latina, perdón. Ok. Entonces, lo que hice fue llenar ese hueco. O sea, yo creé Latin Locator para que sea más fácil para todos nosotros los latinos encontrar las cosas aquí. Ok. Porque yo vi que faltaba, o sea, era un nicho que todavía no estaba explotado. O sea, por tu necesidad que tú tuviste, conchale, tú pensaste en los otros y digo, voy a hacer una vaina para que a los otros no les pase lo que a mí me está pasando. Exactamente. Ok. Entonces, una gente llega de Dominicana, de algún país de Latinoamérica para acá, entra a Latin Locator, ahí puedes saber dónde están los salones, quiénes son las saloneras, o quiénes tienen los restaurantes, o quiénes tienen las fiestas, o quiénes hacen conciertos. Sí. Lo veo muy bien, pero al final, al final, al final, ¿cuál es el objetivo de verdad al final? O sea, que la gente no pase trabajo, que la gente entre ahí y de una vez sepa para dónde qué van a coger. Digamos así, un ejemplo. Yo soy de Lucena, vengo a Suri, no conozco nada en Suri. Tengo ganas de comer arepas argentinas. Sí. Yo no conozco nada. Ok. Entro a Latin Locator.ch, voy al... ¿Te aparece el buscador de repente? Sí. O sea, lo primero que tú ves es el buscador. Restaurante. Pones categoría, restaurante. Ok. En Suri, vas a buscar. Te aparecen todos los restaurantes latinos de todo Suri. ¿Qué hay? O sea, no tienes que romperte la cabeza preguntando, o sea, está todo ahí. Si tú dices, no, no, pero yo quiero algo venezolano, yo no quiero todo. Hay un filtro que se añade, depende de la categoría, que lo pusimos para que corresponda a cada categoría. Especializas en algo. Le das al filtro, pones Venezuela, buscar otra vez y te aparecen todos los restaurantes de Suri, solamente de Venezuela. Que tenga que ver con Venezuela. Venezuela. Lo hemos hecho tan fácil que para el público no tenga que pensar, no tenga que buscar, no tenga que complicarse, es todo ahí. Ok. Y cuando entras a la página, también ves la biografía de la persona, ves una entrevista que le hacemos a la persona, están la persona también, o sea, el objetivo básicamente de Latino Academia son tres cosas, para que la gente no se complique. Básico, YouTube, entrevista, la página, el buscador donde aparece todo, y el Instagram. O sea, hay tres o cuatro vías donde Latino Academia se va a posicionar en el mundo latino para que la gente encuentre todo lo que busca, sí o sí. O sea, es para hacerlo lo más fácil posible para el mundo latino. Ok. Para ustedes. Para ustedes que llegaron aquí. Yo empecé así mismo también, antes de Escándalo 8 Suiza, irse a la calle a hablar con la gente. Yo también publicaba las fiestas, los conciertos, que quizá una gente que llega de Dominicana, que te casaste, viniste a Suiza, te llevaron para Toqueburgo, para algún lugar donde no hay latino en general, tú me sigas a mí, y por esa vía, oño, pero aquí viene tal gente, o aquí viene yo a ver, aquí hay una vaina de la chata, y así fue que yo empecé. Lo único que me fui por la vía de las entrevistas y a la gente le gustó, pero lo encuentro muy bien. Así que, público latino, tú quizá no tienes mucho tiempo viviendo aquí, o que quizás estás en Dominicana, o en algún otro país de Latinoamérica, y tú vienes para acá, te casaste, los papeles están saliendo, Latin Locator, Escándalo 8 Suiza, Orsi Martínez, estamos aquí para darte el servicio y para que tú te sientas cómodo y encuentres todo aquí en Suiza. Así que, Orsi, las últimas palabritas para el público, quizá aquel latino que esté aquí, que quiera abrir un negocio, que no se sienta seguro, dímele algo, aconsejamelo. Ok, bueno, mira, lo primero que hay que tener para montar un negocio, un producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es buscar de que tú monetices con ese negocio, con la mínima inversión posible. Ok. Entonces, yo te voy a ayudar a que miremos ese producto mínimo viable, y que entonces cuando lo comprobemos de que sí funciona, vamos con la foto, los vídeos que serían contigo, y nos expandamos en todo lo que sería el mundo digital, redes sociales, Google, el SEO, que es muy importante también, y la página web, porque ese es el catálogo, que todo el mundo vería. Hoy en día, ya no hay revistas, ya no hay flyer afuera pegado. Correcto, correcto. Ok. Y el contenido es muy importante, lo que son las fotos y los vídeos, porque yo veo muchas empresas que venden muchos buenos productos, pero no tienen fotos, un contenido que ya me... Que la gente pueda mirar. Exactamente. A menos que tú tengas una avenida principal, que tú cruces por ahí, te lo di y lo veas. Correcto. Tú me entiendes. Entonces, muy bien, muchachos, gracias por venir aquí. Este vídeo no se lo vamos a alargar mucho. Creo que la información que hemos dado, están bastante claras. Orsi Martínez, Latin Locator, Escándalo Show Suiza, para preguntas, nos pueden escribir por ahí. Latino, tú que estás aquí, tú que llegaste y quieres echar para adelante aquí, pon tu negocio, pon el ejemplo, dale para allá, te funcionará si lo haces bien. Así que, Heriberto, gracias. Orsi. Venga, tío, producción. Danke für mich. Hostia, tío. Hostia. 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 Gracias.